Hola a todos, bienvenidos una vez más a Agenda 7. Para muchos, el motociclismo es un deporte solo para hombres, pero en este caso quiero presentarles a Eileen Henao, una destacada estudiante de comunicación social y periodismo del Poli, que quiere romper todos estos esquemas. Vean ustedes por qué. Hola, soy Eileen Henao, tengo 19 años, soy estudiante de comunicación social y periodismo, voy en quinto semestre y estudio en el Politécnico Gran Colombia. Soy motociclista, modelo y DJ. Mi pasión por las motos empezó hace tres años y medio, cuando tuve mi primera moto a los 15 años. Hace un año empecé a correr profesionalmente, soy la única chica en MotoGP Colombia en alto cilindraje. Actualmente estoy corriendo con una Honda 600, que es de carreras. Mi pasión también la mezclo con lo de DJ, por eso la moto tiene la muñequita de DJ, y la llevo a los eventos donde toco. Normalmente cuadro mis horarios para que un día a la semana me quede libre, este día es el día que practico en el autodromo Tocasipa. El año pasado competí tres válidas, dos corrí en femenino, en una R15, en las cuales quedé en podión de tercera posición. La última válida la corrí en alto cilindraje con la Honda 600, eran 20 chicos y quedé de octava. Este año voy a correr en el Yamaha Gomen Open Cup R3 en España. Para eso necesito la ayuda de todos ustedes, los estudiantes de Politécnico Gran Colombiano, para que entren al link y le den like a mi video. Ailín en abajo. Esperamos que esta talentosa DJ motociclista siga adelante con sus proyectos, además que continúe con su excelente rendimiento académico. Si te gustó este video, puedes ver más de nuestro contenido aquí. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook como Slash Poligrán, Twitter como Arroba Poligrán e Instagram como Arroba Poligrán Call. Nos vemos pronto.